¡Justicia para Nicol! Nicol fue perseguida y le decían que la iban a hacer mujer. ¡Justicia para Nicol! Tenía cicatrices, marca, quemadura. De los peritajes, confirmaron que se trataba de Nicol Saavedra Bamondes. Nunca pensé que la iban a matar, jamás. Desde tanta maldad, nunca pensé. En términos prácticos, no hay un mayor ingreso de causas de discriminación y tampoco han existido condenas utilizando la agravante. Nadie los ayudó. Nadie, nadie hizo nada. Para ella fue un proceso súper lento. La ropa primero era ajustada hacia abajo, usaba los boxers. Y de ahí se fue usando ropa más ancha, de a poco, hasta que ya se empezó a cortar su pelo bien cortito y se notó más su masculinidad. Tenía 14 años y las ganas de ser ella misma sin miedos ni inseguridades. Pero no sería fácil para Nicol ni su familia. Comenzaría, aseguran, prácticamente, una persecución de su entorno. Yo la cuidaba mucho porque la miraban... No, pero la miraban mal. Algunas niñas también se reían. En Quillota le pegaron. Me gustaba que se cortara tanto el pelo. Porque aquí andaba con gorro para que la gente no la viera. Su gorro se transformó en un arma de protección para salir tranquila por las calles del Melón en la provincia de Quillota. Es complicado. Acá las lesbianas no son aceptadas. Varias veces llegó moreteada. Tenía golpes en el cuello porque le puso un panque, le puso su bototo acá en el cuello. Su cara estaba totalmente moreteada. Y para un doctor, esas son lesiones leves. Por lo que el juicio quedó ahí en nada. Solo en una contratación de lesiones. No pasó nada. Esta es la cultura machista todavía instalada acá. No es como en otras ciudades, que ya es como más liberal. Ya se ve más normalizado. Acá no. Incluso acá el gay es aceptado. Pero las lesbianas son apuntas con el dedo. Si a Nicole la hubieran buscado esa semana, ella estaría viva. Faltaron recursos, no sé. Pero si la hubieran buscado, ella estaría acá porque fue una semana que estuvo secuestrada. Su data de muerte es de 30 horas aproximadas. Siempre la llamaba yo. Incluso ella me dijo, mami, si no estoy sola. Y me puso, mira, ahí están. Y las niñas me hablaron, hola tía, si estamos con la Nicole. Así que no... ¿Dónde estaba en esa llamada? Estaba en el paraero en Calera. Esa fue la última vez que Olga supo de su hija Nicole. Tenía 23 años. Estaba a punto de finalizar sus estudios en prevención de riesgo. Había decidido salir con sus amigas. Llegaría la mañana siguiente cuando hubiera locomoción. La llamé al otro día, la llamamos, la llamamos en todo el celular, apagado, apagado. El día que Nicole su teléfono está apagado, ya algo pasaba. Solo una semana después, un sitio eriazo entregó la peor de las noticias. Fue torturada, estuvo con sus brazos amarrados, fue golpeada. La golpearon hasta cansarse y eso le llevó a la muerte. Esta es su pieza, aquí guarda su ropa, tenía su ropa. Ahí están las cómodas con sus ropas. Tiene todas sus cremas todavía. Nadie le ocupaba las cosas de ella, como que estuvieran esperándolas. ¿Usted duerme acá a veces? Sí, duermo toda la noche con la luz prendida, porque no sé, me da escalofrío estar sola aquí. Han pasado tres años, no hay imputados y aún no tienen respuesta de la justicia. El año pasado la familia de Nicole se encadenó fuera del Ministerio Público y este acudió al llamado con un cambio de fiscal. Ahora esperan al menos luces de una condena. Quiero saber qué pasó. Pero no me la devolver la niña, pero por lo menos saber quién hizo tanta maldad, por qué se enseñaron tanto con ella, por qué le hicieron tanto daño. ¿Por qué no se rastreó su teléfono? ¿Podríamos haber llegado los culpables? Estamos todos enfermos como familia. Nos ha costado hacer nuestras vidas y siento que la justicia nos debe eso. Cuando un carabinero se encuentra con una persona que tiene una identidad de género distinta de la mayoría, entonces debería haber un protocolo especial de atención. Debería haber un protocolo especial para preguntar cuál es el contexto en el que sucedió un crimen, por ejemplo. Debería haber un protocolo especial para que esos carabineros se hagan cargo de obtener quizás medios de prueba justo en el momento más importante de la comisión del delito. Ahora esos protocolos deben existir, pero no se aplican. Muchos de esos protocolos existen, pero yo creo que no existe todavía un escrutinio. Este tipo de casos son una expresión de algo mucho más estructural. La Unidad de Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Violencia de Género de la Fiscalía Nacional creó un observatorio para trabajar con organizaciones que agrupan a personas con una identidad sexual diferente para mejorar los métodos de trabajo. De que podamos desde el primer momento evidenciar que aquí hay una motivación de odio y por lo tanto poder estar atento a levantar desde un principio la evidencia necesaria que nos permita eventualmente en un juicio oral poder acreditar la agravante. Al cumplirse siete años de la muerte de Daniel Zamudio, las agresiones físicas de las últimas semanas y los homicidios como el de Nicol Saavedra ponen los ojos en la aplicación de una ley que nació supuestamente para dar una potente señal contra la discriminación. La Unidad de Derechos Humanos La Unidad de Derechos Humanos La Unidad de Derechos Humanos Gracias.